La verdad Raúl, nos da mucho gusto que nos aceptes esta entrevista y pues obviamente pues una portada que salió el día de hoy, obviamente queremos saber tu opinión y pues bueno, qué decir al respecto. Fíjate que en realidad no tengo mucho que decir, una, hace ratito en el programa dije que era un invento, que gracias por haberme seleccionado, porque no había visto la revista, pero ahora que ya la vi, veo que sí, fue un evento donde no me acuerdo si estaba en Solo para Mujeres, no me acuerdo si estaba en algún otro evento y además yo lo he dicho abiertamente, cuando he sido soltero he andado de tingolilingo y me acuerdo perfecto de esa niña, porque me llamó la atención, era una niña muy bonita, me pidió una foto, en la foto se dio el beso y fue un evento que sucedió en un momento, te lo digo abiertamente, no hubo sexo, no hubo nada más, pero me sorprendió que esta persona en la nota hablan de una relación de siete meses y yo quisiera preguntarles, ¿en siete meses solo tienen una foto así con el artista y un beso y con la misma ropa? No sé en qué momento pasaron los siete meses, pero lo que más me sorprende es que estas personas y esta revista sabe que soy un hombre casado con familia y les vale dos pepinos pisotear los valores mexicanos, pisotear los valores de un hombre que ha llevado una carrera íntegra y quizá en mi juventud y quizá en algún momento de mi vida he cometido un error como ese, pero para mí no fue un error, fue un beso con una mujer bonita, yo no le pido la credencial a cada persona que pasa por mi vida y menos si no hay una relación, yo que iba a saber que era trasvestido transexual ni me importaba en ese momento, porque para meter esas notas son muy buenos, jamás hablan de tu carrera, jamás hablan de tus logros, jamás hablan de lo que está pasando aquí en World TV en a las nueve, si entraste a conducir, si estás conduciendo un nuevo programa, les vale dos pepinos, aquí lo que importa es hacer pedazos la vida de la gente, pues con la pena no lo van a lograr, no lo van a lograr, porque finalmente esto pasó. Mi pregunta es, obviamente piensas demandar a esta publicación, piensas hacer algo al respecto. No, 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 esto, mira, esto tiene la importancia que tiene, esta chava no sé por qué hizo, si se le puede llamar chava, no sé si sea lo correcto, por qué hizo esa declaración y cómo conservó las fotos durante 12 años, digo la verdad, esto sí lo digo sinceramente, si para ella fue un encuentro en su vida tan importante con Raúl Magaña, guardó las fotos 12 años y las quiere sacar a la luz ahora, gracias. Y también, obviamente, preguntarte, pues esta situación, obviamente sabemos que tú eres una persona casada, tuviste algún comentario de tu esposa, te dijo algo, sabía... Fíjate que todavía no, todavía no, porque hoy salió la publicación, yo no estaba enterado, me enteré aquí en el programa con mi compañero Héctor Navarro, seguramente va a ser un poco más complicado para mi esposa, porque le preguntarán, le dirán, oye, ya viste esto, oye Raúl, esto y aquello, pero... Pero, ¿qué crees que te diga tu esposa? ¿Qué crees como reaccioné? Pues seguramente me va a decir, ay, la regaste, ¿por qué fue eso? Pero mira, abusados, fotos de estas, y fíjate lo que te voy a decir, fotos de estas van a salir 350 mil, era muy común que cuando estaban solo para mujeres, entre pasillos y cuando llegabas al antro y cuando estabas echando unos alcoholes, llegaran y te pidieran el beso y te lo dieran en la boca, y además muy amablemente se los daba, no me sorprendería que salieran otras, si entre esos besos con público, con fans, que se los agradezco mucho, de repente algunos serán de la comunidad gay o de la comunidad trans, pues fue el beso, digo, en ese momento no pides credenciales, ni andas checando si está el amiguín o no está el amiguín. Pues te agradecemos, mi querido Raúl, de verdad, es un gusto siempre poder platicar contigo y que te hayas abierto de corazón, la verdad, te lo agradecemos mucho. No, al contrario, yo te lo agradezco y además ustedes son primos hermanos de a las 9 aquí en World TV y no me queda otra más que platicarles porque además hay cariño. Así es, muchas gracias, mi querido Raúl.